Venía a pedirle para que me libre de mi sufrimiento y humillaciones que tengo mucho por la conviviente de mi hijo. Se llama Frecia Verdiñana Palomino. Entiendo que tu hijo ha sido policía. Es policía. Es policía todavía. Trabaja guardándolo a un ministro. Es escolta. Antes estaba con el ministro de transportes, pero ahora la han cambiado. Ahora dime algo, tu hijo tiene una esposa. Sí, no se ha divorciado. ¿Cómo llega esta mujer, Frecia, que tú me dices que ahora ha destruido tu vida? ¿Cómo llega a tu casa? Él lo trajo con el bebé que tenía, chiquito. Y me rogó tanto que le dejara que entre ahí en mi casa. ¿Cómo se comportaba al inicio? Al inicio era una persona parecida buena, comprensiva, cariñosa. Mamá me decía los primeros. ¿Mamá? Mamá me decía los primeros días. Y después, después ya comenzó a portarse mal. Yo le dije que no me diga mamá porque no me respetaba. Vieja fea, desgraciada, maldita, me decía. Cuando me insultaba, le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué me insultas? ¿Qué tienes? Respeta, ¿no? Y entonces ella seguía hablando y hablando y hablando. Me hacen muecas. Inclusive el año pasado, en julio, salió por el tragaluz, me insultó. Vieja mierda. Y tres, cuatro veces habló así, y yo subí y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué me insultas así? Ella estaba sentada y levantó su pie, me dio una patada en mi brazo y me empujó. Once de la noche, el policía llegando ya, diciendo que yo le insultaba. ¿Ella llamó a la policía? Ella llamó a la policía. Pero yo no le he denunciado pensando de que le voy a perjudicar a mi hijo. Y de sonsa que soy y de madre, yo tenía pena por mi hijo. Por eso no le he denunciado, yo le he soportado todita el tiempo. Y toda la vida vives ofendiéndome, dando sátiras. ¿Tú has hablado con tu hijo, Norma? Sí, yo le he dicho. ¿Y ella qué te dice? Dice, no quiero salir, no puedo hacer nada. Le tiene mierda. ¿Él a ella? Sí. ¿Pero eres policía, seguridad de un ministro? Sí, 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 pero se calla, no dice nada. ¿Pas dónde me voy a ir con mis hijos? Siempre me ha dicho así. ¿Tú te sientes, Norma, como entre la espada y la pared? Sí, pero yo ya no soporto a esa señora, quiero que salga de mi casa. Ya te cansaste. Ya no soporto, ya no aguanta mi corazón, ya mucho, ya mucho. Me insulta demasiado. Yo estoy de miedo en mi casa, que pueda hacerme algo. Claro, y es tu casa. La ha tirado el macetero de arriba, se ha puesto de mi negocito, la ha tirado otra vez el macetero. ¿Qué crees que es lo que ella quiere, Norma? Dice, quiere que yo le pague para que salga. Que ella ha hecho mejoras. La pintado, la arreglado fue para que viva, ¿no? Claro. Ella vivió nueve años, gratis. Y no respeta nada. Ella va a mirar esa monstruosa cara, otra vez por mal, está chueca ya. Ella está así, porque tú mucho la insultas. Quiero sacarle, quiero que salga, quiero vivir en paz mis últimos días. Esa casa la he comprado yo con mi esfuerzo, con mi sufrimiento, sola. La casa es mía, nada más. ¿Qué sientes cada vez que la ves, que te cruzas con ella en tu propia casa? Le tengo miedo, le tengo miedo que me empuje, que me agarra. Inclusive yo le miro así, su boca le tuerce y me mira. Tu cara no te vas a paralizar todo tu cuerpo, malvada. Me dice, quiero que te mueras cuando estás muerta en tu caja. Ahí te voy a entregar tu casa. Muérete, hechicera, pobretona, cochina. Me das asco. Tu cara me da asco. Bien hecho. Por ella yo me dio el derrame. Parálisis de mi cara en mitad. Por culpa de ella que me dio colero. Me dice, tu cara se ha torcido así, tu boca está o lo tuerce, su boca y me muestra. Yo no voy a salir de ahí, es mi casa, es mi casa. ¿Cuántas veces habrás pensado y habrás dicho en qué momento permití que esta mujer ingresara a mi casa? Sí, sí. ¿Cuántas veces soy malaya? ¿Por qué lo dejé entrar? ¿Por qué? Yo no soy fengorosa. Yo pensé, tuve la ilusión, dije, como voy a tener nietos, voy a vivir con mis hijos en familia, unidos, apoyándonos uno ni otro. Yo soy sola. No se puede, no se puede, ya no aguanto. Yo tengo que estar encerrado adentro, yo no puedo salir libremente, nada. Ayúdeme, por favor, Andrea, ayúdeme, ya no puedo. Vamos a ver qué hacemos hoy. ¿Quieres un vaso con agua? Sí, por favor. Hoy día vamos a ver qué hacemos, ¿está bien? Gracias, Andrea, gracias. Gracias.